Ya habíamos anunciado aquello y vamos a analizarlo ahora, justamente este nuevo paso legislativo que dio hoy en el Congreso el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos de la AFP. Ahí lo ven, está listo Daniel Matamala. Para el análisis de este tema, Daniel, que todavía tiene un largo trecho legislativo. Claro, Mónica, ¿cómo estás? Buenas noches. La verdad es que está avanzando a gran velocidad este proyecto en el Parlamento, al que solemos referirnos para acortar, ¿no?, como el 10% de las pensiones. Pero en verdad, para tres cuartos de los afiliados a las AFP no es el 10%, sería o más o menos de esa cifra. Tenemos una gráfica preparada para explicar esto, que es bien relevante ahora que el proyecto va avanzando cada vez más en el Congreso. ¿Por qué? Porque hay un tope y un piso de los fondos que se pueden retirar. El tope es 4.300.000, el piso es 1 millón. Entonces, por ejemplo, para un 6% de los afiliados, en verdad van a poder sacar menos del 10%. Por ejemplo, alguien que tuviera 100 millones de pesos en su cuenta de AFP no puede sacar 10 millones, puede sacar el tope, que sería 4.300.000 pesos. Solamente para el 24%, o sea, para uno de cada cuatro afiliados, efectivamente es el 10%. Por poner un ejemplo, alguien que tenga 30 millones de pesos en su cuenta de AFP, claro, puede sacar el 10%, que son exactamente 3 millones. Pero hay una gran cantidad de gente que tiene mucha menos plata en sus fondos. Para el 42% de los afiliados va a ser bastante más de ese 10% por el piso. Por ejemplo, si alguien tiene 2 millones de pesos en su cuenta de AFP, va a poder sacar el piso de un millón, o sea, la mitad, el 50% de los fondos que tiene. E incluso, para un 27% de los afiliados, o sea, uno de cada cuatro de los afiliados, tienen tan poca plata en sus cuentas de ahorro, tienen menos de un millón de pesos, que ni siquiera van a alcanzar a sacar ese mínimo y se quedarían en cero. Por ejemplo, alguien que tuviera 500.000 pesos hoy día en su cuenta, podría sacar esos 500.000 pesos y quedar, por lo tanto, en cero en sus ahorros. Es uno de los temas que más preocupa a muchos de los expertos por la tremenda merma que habría en la cantidad de plata, considerando que muchos chilenos, lamentablemente, tienen muy pocos ahorros debido a las lagunas previsionales, debido al trabajo informal y debido a los bajos sueldos que muchas veces se perciben en Chile. Ese es entonces el panorama. No es propiamente un 10%, sino que para muchos es más o menos de esa cifra. Como comentaba Mónica, entonces, en la Comisión de Constitución hubo un avance muy importante en el día de hoy. Se aprueba en general, y esto pasa al Senado, donde se vería el miércoles, pero hay un tema con las indicaciones que podría hacer un poquito más lento el proceso. Por ejemplo, el senador Pedro Araya, entre otros, está proponiendo una indicación para que también los actuales jubilados puedan retirar fondos. Escuchemos qué es lo que dice. Voy a defender en la Comisión de Constitución y en la Sala del Senado que el retiro del 10% de los fondos previsionales sea universal. Es decir, que cualquier persona que tenga fondos en las AFP lo pueda retirar, libre de todo impuesto y gravamen. En esa misma línea vamos a defender que aquellos jubilados que tengan fondos en las AFP también puedan retirar el 10%, ya que la crisis económica del coronavirus ha afectado a todos los chilenos y sin duda los jubilados no han estado exentos de los problemas que esto ha significado. No veo razón de excluir a los jubilados de poder optar a este beneficio. Esa es entonces una de las indicaciones que se podría discutir. Otro tema que ha causado bastante discusión es el tema de los impuestos, porque la reforma como está presentada dice que estos retiros no son tributables, o sea, no pagan impuestos y por lo tanto pueden darse casos de personas de altos ingresos, un gerente general de una empresa o un parlamentario, por ejemplo, que pudieran retirar este tope de 4.300.000 pesos y no pagar el impuesto que correspondería por él. Por eso muchos economistas han dicho que este proyecto es regresivo, o sea, que ayuda más a los más ricos y ayuda menos a los más pobres. Esta es la respuesta que da la senadora del Partido Socialista, Isabel Ayerte. No es regresiva en la medida que le ponen un límite al máximo y al mínimo. Y francamente creo que hay que tomarlo como lo que es. Frente a las malas pensiones, frente a un sistema que ya no da más y frente a un gobierno que no ha entregado la respuesta que realmente necesitan los sectores medios y otros, esta es la alternativa que hay. Los especialistas en su mayoría siguen estando contra este proyecto, que sin embargo tiene un abrumador apoyo popular sobre el 80% en todas las encuestas que se han conocido. ¿Qué viene ahora? El miércoles el Senado debería votar esta iniciativa. Están los votos con las deserciones que ya sabemos de Chile Vamos para poder aprobarlo. La discusión es si se va a aprobar tal como está, sin hacerle ningún cambio, con lo cual se despacharía al presidente de la República, o si se les van a hacer algunas indicaciones, como las que se han comentado, el tema de los jubilados o de los impuestos, con lo cual debería volver a la Cámara de Diputados. Cuando este proyecto llegue al presidente, el presidente tiene cuatro opciones. Una opción es vetarlo, o sea, devolverlo al Congreso, cosa que se ve difícil porque probablemente el Congreso se lo devolvería otra vez, aprobado por dos tercios de la Cámara y del Senado. La segunda opción es ir al Tribunal Constitucional para que el TC decida si este proyecto va o no de acuerdo a la Constitución. La tercera opción, la más improbable de todas, es someterlo a plebiscito. Improbable porque ya sabemos que tiene una mayoría abrumadora entre la población de apoyo. Y la cuarta opción sería simplemente promulgarlo y convertirlo inmediatamente en parte de la Constitución, con lo cual la plata podría comenzar a pagarse ya dentro de las próximas semanas si el trámite es expedito, Mónica. Vamos a ver entonces si se aprueba tal cual como venía la Cámara de Diputados, que parece difícil, o si sigue el trabajo legislativo a la Cámara de Diputados, a la Comisión Mixta, que lo voten de nuevo a las dos cámaras. Vamos a estarlo informando atentamente aquí en CNN Chile y en Televisión. Gracias, Daniel. Gracias, Mónica. Buenas noches. Chao.